Manejo, mal manejo, mal manejo de los recursos, desviación de recursos, enriquecimiento ilícito, dinero proveniente del narcotráfico, ¡ay Dios! Eso está grande. Es más, Hernández Lang ahorita va a tener que explicar, prontico, prontico, por qué la desviación de recursos para clínicas y por qué no se utilizaron en los hospitales como debe ser de Insalud. Si él no está involucrado, ¿para qué le habla? Él debería quedarse calladito, pero si él está metido y él sabe que tiene nexo con Manuí, sabe que tuvo una reunión con Manuí en donde se habló con la gente del 2D y se habló del magnicidio, entonces agarran y empiezan a brincar. Yo dije salir a hablar con ellos, vamos a hacer un homenaje al Batallón 51 por su trabajo, trabajo hermosísimo que hizo en cuatro días aquí en su aniversario, y el trabajo nuestro va a ser áustero, trabajando con las comunidades, la movilización popular y el trabajo.